Desde el Castillo de Montevallor, en esta provincia de Córdoba, vamos a brindar hoy con el Burna, este vino espumoso totalmente natural 100%, nos traído de la naranja auténtica de aquí de Córdoba, además, y estamos al lado de su fundadora, mi querida María Dolores Jiménez y Elena también, aunque a ella no le gusta mucho hablar, pero sí que nos va a acompañar y vamos a disfrutar de este buen día ya otoñal, casi ya esperando las Navidades en uno de estos salones de este hotel maravilloso y saludamos, María Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elena? Me alegro de verte. Primero, agradecerte esta invitación que nos has hecho y también darte la enhorabuena por tu vino espumoso que en su día tú misma inventaste y que está teniendo mucho éxito en la Costa del Sol, muchos restaurantes de Marbella, muchas personas ya lo disfrutan y lo beben y también los extranjeros, los alemanes, la han cantado. Bueno, Elena, yo me gustaría darte las gracias a ti porque estás acompañándonos aquí en Córdoba, que te hayas displazado desde la Costa del Sol, nuestra queridísima Costa del Sol a la que adoramos los cordobeses y que nos acompañes con una cadena como la vuestra, que es una cadena tan divertida, una cadena tan cercana y que tanto disfruta todos los televidentes de la Costa del Sol. Agradecerte el apoyo que siempre tienes para todo lo que es la iniciativa privada, la iniciativa empresarial y apoyar el crecimiento socioeconómico de nuestra tierra, de nuestra maravillosa Andalucía, que sin duda alguna es lo mejor que tenemos en toda España. Pues, como tú bien dices, ya próximas las navidades hay otra alternativa, al cava y al champán, esa alternativa es bourná, que es español y con sabor andaluz. Y bueno, pues es un vino espumoso que se obtiene por el método champenois, en una primera fermentación se obtiene alcohol, 11 grados de alcohol, y en una segunda fermentación de ese zumo de naranja natural se obtiene el gas, que es un gas que nos ha añadido, que es un gas natural, con lo cual sostiene un producto muy saludable, un producto con muchas propiedades, porque además anima mucho y no lo pasamos muy bien cuando lo tomamos con buena compañía y además se puede tomar con abundancia porque ni se sube la cabeza ni sienta magníficamente bien, es muy diurético y es muy digestivo. Y bueno, pues como hemos dicho, otra alternativa al cava y al champán, es una alternativa muy española y una alternativa muy andaluza, con lo cual os invito a todos que lo toméis esta navidad. Yo decía que se puede comer toda la comida, o sea, desde que empieza con nuestro aperitivo, como por ejemplo, lo habéis puesto aquí, las morcillitas estas hechas aquí, y vuestro jaboncito, tipo también aquí de nuestra tierra y todo, se puede que se comience, o sea, como aperitivo ya, tomar este vino espumoso de naranja, tanto en el primer entrante, el segundo, tanto acompaña carne, pescado, postre, o sea, desde que nos sentamos a la mesa hasta finalizarla, podemos estar tomando este vino espumoso, o sea, que es para todos los platos, le viene a todo. Efectivamente, Elena. Las señoras que nos gustan menos las cervezas, pues a la hora del aperitivo, estuve en una copita de champán, de bournard, además de que es glamuroso, pues ya te prepara para hacerte bien la digestión y la verdad que engorda poco, que tiene muchas menos calorías, que eso también es importante para nosotras, y desde que te toma el aperitivo, marida perfectamente bien con el jamón ibérico, con el queso, con el marisco, los pescados, con la carne, y luego puedes tomártelo con el postre, porque está muy bueno con el chocolate, y en la sobremesa, pues incluso con mucho hielo picadito para la sobremesa, también te facilita mucho la digestión y no son las bebidas destiladas, que no hacen más daño en el organismo, y es una bebida muy saludable y muy sana, y bueno, y la que se pueda abusar un poquito, porque por mucho que tomes, pues al fin y al cabo son 11 grados de alcohol, menos que el vino. Lo que acabas de decir es que es maravilloso, porque yo he conocido a personas que tienen problemas de estómago, y le da así del vino blanco, le da así del champán, le da así de la cerveza incluso, y sin embargo han tomado, pues este vino espumoso de naranja, y no lo ha sentado mal, o sea que ha podido tomar la copa aquí, y nada, no se ha sentido con ardores ni nada, o sea, con lo cual es un buen dato, ¿no?, para las personas que, bueno, pues que el vino, por ejemplo, le dé ACD, ¿no? Y es un trato estupendo, y vamos a hablar con Elena, un saludo, yo sé que no le gusta mucho hablar, pero es verdad, por ejemplo, que ella no es bebedora, que nunca suele beber, siempre pues su refresco, agua y tal, y sin embargo, que por ejemplo, con el bruna, sí que le, sobre todo que le gusta ella mucho el brun natural, Elena, ¿cuál es tu preferido? Mi preferido es el brud. El brun natural, sí. Y ahora lo bebes, que bueno, en cualquier ocasión, ¿no? Sí, sobre todo en los aperitivos, porque limpia muy bien el paladar, y lo veo estupendo para los aperitivos. Y además digestivo, ¿no?, porque hace un poco fumoso también, ¿no? Es muy digestivo, sí, ayuda mucho a hacer la digestión. Bueno, María Dolores, de verdad que es una maravilla. Yo creo que ahora, pues se va a descorchar, y bueno, pues es una recomendación para todo el año y para todas las comidas, y también, pues por ejemplo, ahora en Navidad para regalar esto, con lo bonito que es, con su lazo, con sus cajitas, esto es un regalo precioso, incluso para las empresas, ¿no, María Dolores? Pues mira, la verdad que es un regalo muy recurrente, porque viene en su estuche, viene totalmente estuchado, ahora os lo voy a presentar, y bueno, pues simplemente en la cajita con la botella de Burnal, con su cintita, que luego te sirve de pulserita, es un regalo perfecto, con lo cual no lo tienes que acompañar con nada más, y con lo, entre comillas, perseguido que están los grandes regalos, es un regalo con el cual queda perfectamente bien, y es un regalo totalmente legal, entra dentro de la legalidad. Está estupendo. Pero fíjate aquí, que es el año más bonito tenemos este restaurante dentro del hotel, que este salón, es una maravilla este hotel, ¿eh? Sí, pues el Hotel Castillo de Montemayor es un hotel que está en la campiña cordobesa, que tiene una extraordinaria cocina, ya hoy la probarás, es un lugar muy entrañable, es un lugar muy familiar, tenemos unas terrazas magníficas, y fíjate, estamos tan cercanos a la costa, porque mi padre es de Fuengirola, que tenemos una barquita en la terraza, donde ponemos durante la Navidad nuestros espetos, y aquí en el Hotel Castillo de Montemayor, en la campiña, se toma el espeto, el pescado en espeto, incluso la carne en espeto, con una barquita que tenemos, que nos hemos traído además de la antigua de los pescadores, totalmente artesanal, y la tenemos conservada aquí en el hotel. Si nos recibes con una copita del Burna, y encima con cosas de aquí típicas de la tierra, pues fantástico, qué naranjas más bonitas hay por estos campos que hemos visto cuando hemos llegado, que están los árboles cargados de naranja, es una maravilla todo el paisaje así, que podéis venir y quedaros en el hotel y disfrutar esta gastronomía. Pues salud, totalmente, vitamina C, burbuja, mi queridos amigos, Zambrano, que es el representante también del Burna, Marbella, la Costa del Sol. Y aquí hay que animar que se vea Sintonía de San Pedro, porque es un encanto. Gracias, María Dolores, por recibiendo como lo habéis hecho, y siempre. Gracias. Salud. 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 Salud.